Y bueno gente, bienvenidos a un nuevo video en la ocasión de... Bueno, si se escuchó un saludo, no lo vuelvo a hacer Y bueno, bienvenidos a un nuevo video para esta ocasión No sé si pueden escucharme, creo que sí Es lo más probable, si estoy grabando Bueno gente, lo que les quiero decir a ustedes ahora Que voy a estar jugando en solo, pero en clasificatoria Más después de estar con lo que es un video, no sé En solo versus squad, solo versus duo, no sé O en escuadra con mis amigos Uy, solamente esto he estado haciendo He estado perdiendo estos puntos Y es verdad, he bajado de lo que es el diamante 1 Voy a ver cuántos puntos tengo Gente, si en verdad no me pega ahorita tanto en internet Es porque la caja de internet donde yo vivo Está muy cerca del techo Bueno, sí, un poco bajo Es un poco bajo y... Y se calienta mucho Ahí pudieron ver ustedes mis puntos Y así, bueno gente Voy a agarrar estas cosas que están aquí Una medalla Esto no lo he estado viendo Pero lo quiero ver Wow, está bien chida Está bien chida Yo voy a Jessay Está bien chida Más gente que no lo he reclamado Pero no lo voy a reclamar todavía Me acabo de acabar los toques de tesoro Ayer me acabé Y hoy no he jugado Porque no he jugado Pero bueno gente Pues voy con la hoguera No voy con la hoguera Solamente con eso En modo clasificatoria Para que ustedes miren Y nada Vamos Y bueno gente Ahorita ya vamos en el avión Y no sé en verdad Donde voy a caer Voy a caer aquí en Cotatúa No quiero Abozarme tanto De mi sensualidad Y bueno No quiero que me maten tan rápido Así que bueno gente Recordemos que estamos en clasificatoria Y no voy a caer tan lejos Porque tampoco soy gay De caer tan lejos Y más que quiero subir rápido A diamante Y ahorita lo que necesito Son kills Así que bueno gente Cada vez aquí Encontramos un poco de gente No sé si me pueden ver Un poco bugeado el juego Un poco alto el ping Lo tengo a 190 Y todavía se me sube Un poco más Pero es por lo mismo Que tengo un poco Tengo cerca La caja del wifi Donde 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 está el techo Un poco bajo Donde yo vivo Y Y en verdad Se me pone súper caliente Por eso se me bugea Bastante También aquí Lo que es el juego Se me bugea No pueden ver ustedes Me traba ahí También porque estoy grabando Un grabador nuevo Y no sabía Que me iba a A poner así De trabado Uy Uy Gente 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 Ah me mató Hijo de puta Perdón gente Perdón por la mala presión Perdón por la mala presión Pero me cagué Tenía buena Buena arma Entonces Bueno Nomás otra partida Y bueno Estamos aquí En otra partida Porque perdimos puntos En el interior Como ustedes fijaron No sé cuánta gente viene Creo que viene una Vienen dos Y vienen tres Que puta mierda Que caí mal Es que La onda esta Es en petraba A ver si la vida Cracks No siempre se gana Bueno No creo que está En esa De segunda plantida De segunda planta Si Hija de tu pinche madre No mames Me va a matar Hija de tu pinche madre No mames No mames Le dejé un 36 de vida No No Ay Es que esta La tabla donde yo grabo En verdad No es completamente Así como Otras que son rápidas Sino que es una chafita Aunque es Samsung Pero ya es Ya Ya está Ya tiene tiempos La tabla Tiene como año y medio Algo así Y en verdad Se me pone bien trabada Más el grabador de pantalla Que en verdad Es nuevo El grabador Y no pongo Dejar el otro Que tenía Porque en verdad Se me traba siempre Y bueno gente Vamos a dar otra partida Pero Hoy si Voy a ver como Como hago Para no perder Bueno gente Ya estamos aquí De regreso Y bueno Vamos a echarle ganas Porque no quiero perder Otra vez Bastante puntos Como perdí Así que bueno Vamos a caer aquí En Campes No sé cuánta gente Va a caer ahí Bueno acá hay pocos Hay una o dos personas Como saben que Son de pura suerte De caer Onda y arma Pero bueno Vamos a procurar Caer nosotros De eso ¿Estamos ya? Vamos a ver A mi en verdad A este lugar me gusta Me gusta bastante Porque es un lugar Que en verdad A uno Le pone un poco De seguridad Porque casi No cae gente Y bueno Vamos a ver A veces me pone Trabada bastante La table Pero bueno Vamos a ver Vamos a echarle ganas A esto Para que no nos quiebren Rápido Y bueno gente Si te está gustando El video Me puedes hacer El favor De suscribirte Al canal Dejar un buen Like Para que Siga subiendo Videos Suscríbete A este canal Para que Sigas viendo Este contenido Ya con el tiempo Voy a ir comprando Algo mejor Para grabar O a veces Una ipad Algo así Que son mucho más Mejor para grabar Pero bueno Con el tiempo Voy a ir viendo eso Porque ahorita No me No me No me gusta Esta con la que grabo Así que por eso Si me quieres ayudar En ese aspecto Te digo Que mejor Dejes tu like Una suscripción Que lo compartas A algún amigo Para que vea Como me va De caca a mi Porque siempre pierdo Pero bueno gente Así es la vida Así es la vida A veces Se gana A veces no Así que bueno gente Vamos a ver Voy a estar haciendo Un poco de cortes Porque no quiero Que se me hagan Un poco más largo Más que tengo Las otras dos partidas Que son del principio Del video Así que voy a usar Unos cortes Bueno gente Aquí hay uno Aquí hay uno Allá hay uno Allá va Allá va Allá va Más que el cubo Preciso Mira Uy Que puta Ah si Tiene Parailu Hijo de tu madre Hijo de tu madre No me da Más daño Está bueno Uy Buen headshot Buen headshot Buen headshot Buen headshot ¿No puedo luchar? Hijo de tu pinche madre No le hice daño Hijo de madre Me ganó Me ganó Me ganó Hijo de la 46 Que sí Que Tenía chaleco al 4 Bien Yo tenía chaleco Pero bueno Me la jugué Me la jugué Sea como sea Me la jugué Ay gente No es buena Buena trayectoria Para ser uno de los primeros Vídeos del canal Pero bueno Voy a darle la última Que voy a llevar los 12 minutos 12 minutos De 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 grabación Así que voy a ser la última Bueno gente Estamos aquí en otra partida Es la última Del video Me ha salido un poco de caro De puntos En este video Me ha salido como de 100 puntos Pero bueno gente No sé si a ustedes Le ha pasado Si te ha pasado esto Que has perdido muchos puntos Por rato De 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 las partidas Quiero que dejes un buen like Que yo lo vea Para que siga Subiendo videos De este tipo Así que bueno Pronto gente Pronto se viene un video Callando arriba de Factory Pronto se viene un video Callando arriba de Factory A puros puños A puros puños Va a ser otro también Que voy a estar Con el token de tesoro Con el token de tesoro Que voy a estar Bueno Si me mate primero Voy a estar matando A los campeones de Factory Y No sé con el tiempo Voy a También hacer el bug Pero a veces No me gusta hacer los bugs Porque en verdad Veo como que doy Una mal pauta Para la gente Y sí Creo que sí Un poco como de falta de respeto Para el juego también Pero bueno gente Espero que Les esté gustando el video Así que Estén riendo De mis babosadas Que hago De mis mamadas Porque sé que soy Un prostituto Bien hecho Que no hace Nada de cosas bien Así que bueno gente Vamos con el pelo Goku Un pelo Goku Sí Este pelo Cuando le sacaron Este pelo Me gustó bastante Me gustó Me gustó Así como me sigue gustando Bueno gente No tengo mochila Ni ahorita Nada por el estilo Verán que hay una chiquitilla Bien Nada por el estilo De ahorita De matar gente Siempre hago eso Siempre hago eso No sé por qué No sé Me cae mal Que en verdad A veces Voy corriendo De algún enemigo O algo así Y la pasa siempre Eso que tengo que saltar Pero bueno No sé si se oye El audio del juego No sé Pero creo que sí Creo que sí se oye Aunque se pone En ese trabado Pero bueno Con el tiempo Ya dije Tengo que ir comprando Una Que bueno Yo no trabajo De nada Gente Como tengo Tengo 14 años Y No sé hasta cuándo Estés viendo este video No sé hasta cuándo Espero que estés viendo Algo pronto Después que yo Lo suba Y bueno Voy a cambiar Esta por esta Aquí Hay gente Hay gente Aquí en En cropped A ver Hay gente Esa hay gente Creo que no agarré El cargador Creo que no lo agarré Bueno gente Vamos a ver Aquí hay gente Solo he puesto 5 Ya He puesto 5 No sé si soy El puto amo No soy el puto amo Porque no Está eliminando a la gente No sé No sé por qué están eliminando En verdad Solo hay 4 Solo hay 4 Solo hay 4 gente No sé si Voy a ir Voy a ir Pero en un humano No 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 Uy Ay Me mató Hijo de su madre Gente No lo vi No lo vi Estaban campeando Estaban campeando Pero bueno gente Espero que les haya gustado el video Si es así Si es así Compártelo Yo perdí muchos puntos En esta partida No sé cuántos Porque no tuve kills No tuve kills No estaba campeando Porque no De aquí De Clock Tower Me fui para Para Factory Se ha andado Se duro Pero uno se huyó Yo lo dejé Bien poco de vida Pero uno se fue En el carro Que se mantiene ahí Siempre fuera de Factory Pero bueno gente Si le gustó el video Pueden suscribirse al canal No lo pueden ver ahí No es porque No es clasificatoria Sino que Es porque No Como lo puedo decir No Lo tengo en suave ahorita El En En Bajo los 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 gráficos Y por eso no se mira Pero bueno Espero que les haya gustado Y si es así Compártelo Dale un buen like Suscríbete al canal Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Chao Baby